¡Muy bien! La noche de amor, vivirá así, yo no puedo creer mi corazón, cuando puedo escuchar toda la noche apagar, vivirá así, nada más cambiará, vivirá así, te puedo mirar, tu corazón, mi destino será el mejor mundo, siempre en ti, vivirá así. La noche de amor, vivirá así, relation, Marcos. Algo de disequín Cuando quieres un final Como es tu amor por mí Vivir así Una noche en amor Vivir así Yo no puedo creer Y yo no puedo ser Cuando puedo escuchar Cada la noche Aprender Vivir así Nada más que te hará Vivir así No te puedo olvidar Tu corazón Mi destino será Enamorado Siempre de ti Vivir así Una noche en amor Una noche en amor Vivir así Una noche en amor Vivir así Yo no puedo creer Mi corazón Cuando puedo escuchar Toda la noche A bailar Vivir así Nada más que hablará Vivir así No te puedo olvidar Mi corazón Mi destino será Enamorado Siempre de ti Vivir así Vivir así Vivir así Una noche en amor Vivir así Una noche en amor ¡Bravi!